Desde su inicio, la ciclovía de la calle Laureano Roncal ha sido un tema que ha generado controversia entre quienes están a favor y en contra de la decisión de delimitar un área especial para la circulación de quienes se trasladan por la ciudad a bordo de una bicicleta. De acuerdo con información del director de Vialidad, Joaquín García Zavalniebla, dicha obra aún no está concluida, y poco a poco se le instalarán señalamientos a fin de que se respete este tramo, por lo que incluso se montó un operativo con agentes viales para proteger a los ciclistas. Sin embargo, una vez que quede concluida, según el trazo final, ésta se reducirá a un solo carril para la circulación vehicular. Esto ha generado inconformidad entre los vecinos de la zona, quienes argumentan que en ningún momento se les informó de dicho proyecto. Pues en contra, señorita, porque ni siquiera aquí es una zona deportiva. Dígame cuántos árboles ve usted aquí para que sea una zona deportiva. No le veo el por qué hagan esto. Claro. Ahora, ¿se les tomó en cuenta, se les pidió opinión para realizar esta obra? Nunca, nunca. ¿Nunca se les informó? No. ¿Cómo le hacen ustedes ahorita con el tema de sus estacionamientos? ¿Cómo están trabajando ustedes en ese sentido? Pues así con riesgo, de peligro. Aquí se va a suceder un accidente. De por sí ya sucedían accidentes en cada esquina. Si usted ve el récord de cada esquina por aquí, por Lauriano, se sucedían accidentes, pues era peor. Peor va a suceder. Y, o sea, las bicicletas atropellan a los peatones fácilmente. Fácilmente. En una entrevista previa, el subdirector de Vialidad en el municipio reiteró que es una obra en proceso y aún se trabaja en ella, debido a que en la actualidad se carece de elementos para mayor protección de los ciclistas. De ahí el operativo de la Policía Vial para invitar a estos a que usen el espacio designado para ellos, mientras que a los automovilistas se les conmina para respetar la zona. En un recorrido realizado por las cámaras de El Sol de Durango, se pudo constatar que, aunque son pocos, los ciclistas comienzan a utilizar la vía. Incluso, algunos de estos están conformes con esta decisión. Pues está muy bien, la verdad. ¿Tú sí la utilizarías? Sí, sí la utilizaría. No la he utilizado ahorita, pero sí la utilizaría. ¿Cómo ves el diseño que creó la autoridad? Pues está bien. O sea, sí está bien, nada más que siento que va a haber mucho conflicto con los automovilistas. Claro. Entonces, pues está muy bien, pero siento que sí va a estar complicado en ese sentido. Tú que normalmente circulas por la calle con bicicleta, ¿qué tan complejo es para ustedes andar en la ciudad sin una protección adecuada? O sea, sí es difícil andar en la calle porque, como te digo, los automovilistas no te respetan del todo. Hay algunos que sí te dan la preferencia, pero hay algunos que simplemente no te respetan. Y o sea, esto se me hace muy bien, nada más que, te digo, el problema va a ser simplemente con los automovilistas. Entonces, ¿crees que falta conciencia por parte de nosotros, bueno, de la gente, de los automovilistas, de nosotros, para respetar a ustedes como... Muchísima, muchísima, diría yo. ¿Falta? Sí, falta muchísima conciencia. No tienen como que la cultura por este ámbito y te digo, sí, sí falta muchísima conciencia. Por su parte, y como se esperaba, los automovilistas reclaman la falta de espacio para circular al dejar un solo carril para los automóviles, lo que provoca un congestionamiento vial no solo por esa vía, sino por aquellas que se interconectan con Laureano Roncal. Yo veo muchos más vehículos circulando que bicicletas, eso le dice todo. ¿Eso les resta a ustedes? Es que política, administración pública, es el mayor bien para la mayor cantidad de habitantes. Claro. Hay muchos más usuarios de automóviles que de bicicletas por esta vía. Si usted se da cuenta por las calles aledañas, nosotros vivimos aquí cerquita. Si usted se da cuenta por las calles aledañas, hay ciclistas circulando por otras calles donde no hay ciclo de vía. No hay ciclo de vía. Aquí, ahí va uno. ¿Por cuántos vehículos? Se hace un cuello de botella grande. Sí, de botella grande. Ok. ¿Les resta a ustedes poder circular? Sí. Sí, quita espacio, pues quito un carril. Está invadiendo el... ¿Cómo se llama? Pues sí, el carril de circulación. El carril de circulación. Entonces ya hicieron cuadros para estacionarse, pero pues ahí ya invadieron y quitaron. Habrían de quitar estos también, a lo mejor aquí, pues... Pero no, pues sacan un juego, ¿verdad? Aunque vecinos y comerciantes ya han sostenido diversas reuniones con regidores del Ayuntamiento de Durango, el pasado 15 de enero se reunieron con el alcalde Jorge Salón del Palacio, con quien sostuvieron un diálogo que finalmente derivó en la suspensión temporal de la obra. Cabe señalar que horas antes, Salón del Palacio había asegurado ante medios de comunicación que la ciclovía es un mecanismo de movilidad que en Durango se debe fomentar, por lo que se enviaría un mal mensaje el cancelar la construcción, ya que no se puede pensar que las vías son solamente para circulación de vehículos a motor.